Para tratar de entender un poco más en estas confesiones de canosa que nos dieron tanta vuelta y estamos aquí como desglosando, desmenuzando Una canosa caliente, picante Es que habla en sus amores, de todo eso Que se enamoró un poco de ese español pero ha quedado como en agua de borrajas Prefirió cortar antes que se pase a mayores Ahora va a ahondar con Novaresio en esta segunda parte ¿En qué la pone? ¿Qué la mueve? ¿Qué la pone? Es la vieja que la pone Es la vieja que la calienta Es la vieja que la pone No importa, no es lindo ni joven El viejo se pone El viejo se pone Desaparte como sus millones ¿Cuándo qué? Como la idea de que Viviana es una mujer muy fogosa La veo como muy sensual Es Ariadna Y hay que decir una cosa La combinación Ariadna no... Ariadna Ariadna es grande Canosa Novaresio Prendió fuego la pantalla de la Nación Más que siempre es un... Es gélida, gélida Es toda gente mala Todo el tiempo Toda gente siempre Siempre está por decir una maldad La verdad que no En la Nación más son gente con el culo fruncido a las 24 horas Todo el tiempo Pero ahí se puso Porque aparte como dije más temprano Todos estuvimos enamorados de Canosa Yo en una época tenía la fantasía de saber Si era coronada arriba y abajo Pero nunca lo comprobé Porque nunca la vi desnuda Yo estuve enamorada de Canosa Es una perfecta Es muy magnética Y es bien Es muy admirable esta mujer Bueno, segunda parte Va a contar que la calienta la Canosa En esta segunda parte de Confesiones Hot No Me da como cosa Reconozco que algunas mujeres Me parecen muy interesantes Inclusive No voy a dar nombres Pero he entrevistado en el exterior Algunas artistas Muy potentes Que decís Che, que fuerte esta mina ¿No? Que tiene que me Pero no como para decir Che, tengamos una historia o algo así Soy muy libre en la sexualidad Y disfruto mucho del sexo Muy libre Muy todo No soy ni de pareja abierta Ni de poliamor Siento que estoy como fuera de De época Unos, otros, no No En mis fantasías Con un montón, ponele Sexo sin amor, no A ver Por lo menos tengo que sentir Que algo me pasa Aunque dure dos noches O un mes Yo tengo que sentir Que ese tipo Es el tipo que Me huele a la cabeza ¿Y qué te calienta? Que me calienta el humor Más allá de lo físico No me gustan más los neuróticos Que antes me calentaban los neuróticos Ahora veo neuróticos Y digo Chao A dos metros digo Neurótico Me voy, corro Me gustan las caras desordenadas Me gusta el macho así Más rústico El poco tiempo que tengo Para estar con un señor Me tiene que gustar mucho 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 es mucho Y si me gusta mucho Pierdo un poco la cabeza Cuando me enamoro Soy una gay Insoportable Linda definición Cuando me enamoro Soy una gay Insoportable Antes me calentaban Le gustaban los neuróticos Dice que ahora escapa de eso Y que le gustan las caras desordenadas Hermosa Me gusta la definición Creo que Alfredo Silva Tiene una posibilidad Ahora se empieza Alfredo Alfredo tiene una posibilidad Vamos a Alfredo Y a Adri le gustan las caras desordenadas Si tenés una cara más desordenada Que la de Alfredo Silva Ahora se entiende Adri es para ella Aparte tiene un cartel propio Está como Sí Mirá Mirá A Viviana Es para vos Es una cara para que ordenes Y el humor Dijo el humor Que la excita Bueno También el humor Mirá lo que es esto Mirá Mirá lo que es esto Mira lo que es esto Mira te encanta Alfredo Para vos Viviana Desvelo de una noche sin amor A donde estabas Y apareciste tú